La Maquinaria de la Intendencia Principalmente en Baltasar Brum ¿Es real eso? Acá se dijo en los medios, en distintos programas Que usted utilizó a la Intendencia, vehículos de la Intendencia Para hacer campaña ¿Qué nos puede decir eso? ¿Es real eso? Que lo prueben Yo solamente digo que lo que quieren decir es hablar de mí Antes de hablar que lo prueben ¿Se arrepiente de haberse alargado a la presidencia de EMA? Con todas esas cosas que pasaron y mucho más No, porque me gustan los desafíos Y te digo más A mí cuando me expulsaron Te corregí porque vos dijiste que yo me había ido Sí, sí, sí Vamos directo al gran Vamos a decir las cosas como son No quise ser grosero Muy mal expulsada, pero me expulsaron Entonces está Cuando voy a mi casa Pensé, digo Yo me voy a ir de EMA expulsada Mal expulsada y por Dije no Yo me voy a candidatar Y el día que yo me tenga que ir me voy Pero no voy a quedar como expulsada de EMA Hay mucha gente que está expulsada de EMA Y bueno, convive con eso, ¿no? Yo no Decidí candidatarme Y gané Aproveché esos 15 días para recorrer todos los sectores Para que los compañeros me escucharan Y los compañeros no se dieron cuenta Que lo que pasó en esa asamblea Fue algo espantoso Organizado por 4 o 5 Que manipularon a unos cuantos de esos compañeros Que estaban en la asamblea Y que después me pidieron disculpas La mayoría me pidió disculpas Y yo se las acepté Porque no tengo No guardo rencor a nadie Y soy feliz en la vida Y camino por las calles Salgando a todo el mundo Y veo a todo el mundo Y se las acepté Entonces yo dije Voy a trabajar Recorrí Y bueno El día de la lesión, por ejemplo Que estaban votando los compañeros Llegaba un momento Mis propios compañeros de la lista Me dijeron A las 19 horas que terminó la votación Me pidieron que yo fuera para mi casa Porque había mucha gente Inclusive la vería de frente Gente que disocia de la EMAES Estaban con su familia Sentados con sillas Acampados No sé qué pensaban hacer Y bueno Entonces me aconsejaron Que me fui a mi casa Y así lo hice De allá de mi casa Se me pasa después la información De que habíamos ganado Y vine con mis compañeros Ahí sí vine Y bueno Ahora siempre fue un gremio Bastante complicado, ¿no? Sí, depende En cuanto a las directivas Sí, depende Yo he trabajado Con la comisión Que tuvo Pedro Catellotti Conmigo Y como secretario Con Darío Ribeiro Con Chico de Sousa Y hemos tenido una comisión Que arrancó con sus Pero después nos sentamos a hablar Y somos personas civilizadas Educadas Y llegamos a un consenso Que estábamos allí para trabajar Y no tuvo un problema Hay una oposición clara Obviamente ahora Se debe al tema político Digamos, ahora con todo esto Que vino después el PIC en el T La Federación de Municipales Ahora después con lo que pasó Uno de los representantes En Salto también ¿Cómo usted toma todo eso? Bueno, para mí eso es un tema político De la izquierda Siempre dije Es el brazo izquierdo Que me molesta Pero pienso que Sí, siempre dije Pienso que En una asamblea Nosotros decidimos No pagar más al PIC en el T Y no pagar a la Federación Yo estaba pagando a la Federación Después los compañeros En la asamblea decidieron No pagar más Y que yo presentara A los recibos que había pagado Si lo hice Y que la plata Que estábamos abonando Mensualmente Se la depositara en el banco Hoy por hoy La plata está mensualmente En el banco Cuando me vaya de AEMA Entregaré El estado de cuenta ¿Por qué no quisieron pagar más a la Federación? ¿Qué pasa? Porque como está medio inconcluso Por un lado quedó Ripoll Y seis o siete departamentos Y por otro lado Se quedó Paisandú Río Negro No, Paisandú Cerro Largo Y no recuerdo el otro departamento Que formó como una federación Entonces nosotros Para tener una federación Tenemos que tener Un zonal litoral Nosotros sí o sí Pertenecemos al zonal litoral de Salto El zonal de Salto Está plantado ahí Y bueno Para pagar a la federación Tenía que tener Este zonal Y si le pagamos directamente A Ripoll Nosotros no tenemos federación Entonces Yo pagaba a la federación Y la federación Al zonal Y el zonal paga A la federación Y al pincelente Se decidió no pagar No se paga Y la plata está en el banco Hasta que se decida Hacer este Porque yo pienso Que ahora en octubre Tiene que haber elecciones En la federación Y cuando se haga la elección En la federación Y exista una federación sola Entonces ahí Seremos socios de 20 Pero claro Llamaremos a una asamblea Y hay los compañeros A los que deciden Aunque hay muchos compañeros Que no quieren pagar Al pincelente La propia La propia Valeria Ripoll Dijo días atrás En Bella Unión De que bueno Fue la que confirmó Que a EMA Había sido desafiliada Al pincelente Y de la federación Y que ingresaba Y que ingresaba A EMBU En la federación Que es algo De que ustedes Siempre decían Que a EMBU No reunía Las condiciones Para representar A los funcionarios De Bella Unión O algo así Explíqueme Lo que se decía Era que A EMBU No tenía Personería jurídica Me parece que ahora Lo tiene Bueno Si a EMBU Tiene Y puede ser socio Ahora hay socios De AEMA En la zona oeste ¿No? ¿Cómo no? Sí ¿Cómo no? Nosotros tenemos En Baltasar Blum Ningún socio de AEMBU Todos son de AEMA En Comenzoro Creo que hay dos o tres De AEMBU Los demás Todos de AEMA Y en Bella Unión Hay cerca de 30 funcionarios Que son socios de AEMA O sea que el día de la elección Se pone la urna En Bella Unión Comenzoro y en Brum ¿Cómo está el relacionamiento Con el gremio de AEMBU? Nunca lo tuve Nunca tuve relación Con AEMBU He tenido Días que me tuve que reunir Con él Porque cuando fue Para firmar el convenio Para Gremera Yo lo llamé Yo lo llamé Vamos a juntarnos Porque es para Todos los funcionarios Para Gremera Es para Bella Unión Comenzoro y Bruno Y como él tiene Bella Unión Vamos a juntarnos Él vino Muy amable Y nos sentamos Discutimos Lo que tenemos que discutir Y tal Pero no tenemos Aquella relación De llamarnos Hola que tal No, no, no Lo necesario y nada más Por ahí se dice Que no nos vamos Pero no se tiran rosas ¿No? Yo no le tiro nada Pero no se tiran rosas No, yo no le tiro nada Yo no le tiro nada Ni le tengo ni bronca Ni nada No tengo por qué tenerlo Nunca me hizo nada Por supuesto Lo que sí hay Es un ¿Cómo le voy a explicar? Lo que sí hay es una Una estera de araña De gente que está al lado De él que por ahí Nos tiran flores No nos tira flores a nosotros Y por ahí le dirán cosas a él Y le dirán cosas a él Pero yo no le digo nada ¿El manejeo? Claro, el manejeo Pero yo no No entro en esa No estoy para esas cosas Señora, usted hizo Una vaga referencia Recién ahí De las juntas calificadoras Durante el periodo De la senadora Ayala Se intentó hacer Que yo me acuerdo Y recuerdo Y repito Se hizo la junta calificadora Repito Y me acuerdo patente Y siempre la voy a nombrar Fanny Rodríguez Era la que andaba en la vuelta Con toda la representación De los trabajadores No sé qué pasó Algunos decían Que era muy complejo Porque hay gente Con mucho saño Ta, 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 ta Ahora está por terminar Otra administración Con el mismo problema Pero esta vez Va a la junta departamental Donde un grupo de De diles Con ustedes Los representantes del sindicato Intentan Llevar adelante Esta junta calificadora ¿Qué pasa? ¿No tiene derecho El funcionario A ser reconocido Los años de trabajo Como pretenden En las distintas manifestaciones Que hacen? Lo que pasó En el periodo De Patricia Ayala Se hizo la junta calificadora La junta calificadora Trabajó Calificó Pero nos dijo Digo por la boca De la señora Patricia Ayala A mí no se me entregó La calificación Si se me entregan hoy Yo hago el presupuesto Pero a mí no se me entregó Entonces yo no soy Quién para decir Quién se la guardó ¿Está? Ahora en el periodo De este gobierno Se intentó Se intentó Se llamó Fueran Director de recursos humanos Acompañar De la abogada Cardoso A recorrer Brungo Mensoro A explicar Todo como era Se hizo un trabajo Muy lindo Y bueno Y se anotaron Mucha gente Para ser candidatos Pero llegado un momento Hubo un problema Ahí Que dijeron Que tal vez Tal vez Podían voltear Que estaba mal hecho Que no se que No se cuanto Quedó nada Hice una pena Una pena Porque Habían muchos Candidatos Y habían unos Que se iban a Iba a haber problema Iba a haber problema Por el poder Y no salió Señora Usted Usted cree que Si se aprueba La junta calificadora Se pierden ¿Cómo le voy a decir Espacios laborales Para pagar compromisos Políticos Del que está Administrando? Me interpretó No Si se aprueba Lo de la junta calificadora No se pierden No se pierden De trabajo Para pagar compromisos Políticos Como se hace Actualmente Toda una vida Toda una vida Yo trabajo Para vos Pero me conseguí Cinco lugarcitos Usted lo dice Yo no te lo dice No, no, no Es que yo lo digo Y soy responsable De mis dichos Porque esto no es secreto Todo el mundo lo sabe Somos un pueblito así Todos los conocemos Como yo le decía Al licenciado Yo vengo de la época Ferrandillo Era muy gurí Pero me acuerdo de cosas De las quincenas De las quincenas Y otras cosas Y hoy Hoy por hoy Mucha gente Acompaña A ciertos candidatos Bueno, pensando En tener un trabajo Un lugar donde poner Un hijo, una hija Un cuñado Un yerno Claro, todo el mundo Quiere trabajar, ¿no? Por supuesto Pero usted no cree Que la intendencia Es una máquina De dar trabajo Y pagar favores políticos Porque de la federación Se quiere hacer Por concurso Y todo eso Pero por eso Ahí ya Se limita, ¿no? Sí Este Se Por la federación Y por el presidente Siempre se pidió Los sindicatos Siempre pidió Que los llamados Fueran por concurso O por sorteo De hecho La intendencia Ha hecho sorteos Y ha tomado albañiles Digo porque estuve En la EMA En el albañil Que era por sorteo Era por sorteo Y estaba trabajando Ya con nosotros, ¿no? De hecho Muy buen albañil Este Y bueno Pero también Hay gente Que no tiene capacidad De estudiar Para concursar Y necesita trabajar también, ¿no? No, no Pero yo me refiero Por ejemplo Un funcionario Un eventual Que tenga 20 años de trabajo Y de repente Ingresa Hace 3 años Un funcionario Con grado 9 Con compensaciones Y otros privilegios Y lo dejan al de 20 años atrás Porque bueno Eso no está bien Por supuesto A eso iba mi pregunta Porque el que hace 3 años La junta calificadora La junta calificadora Con grado Con grado Con casi nada de grado Y ya abajo Con tantos años de trabajo Estela Ferreira Presidente de EMA Muchas gracias Por haber estado Muchas gracias a ustedes Tienen que volver Porque yo Hacemos la pausa Y ya volvemos Para hacer que todos tus proyectos Tus sueños Y tus ideas Se pongan en movimiento Multipréstamo de Bandes Te da 100.000 pesos En 36 cuotas De 4.707 O el dinero que necesites Con la tasa más conveniente 35% Cómodo Fácil Y con menos requisitos Multipréstamo de Banco Bandes Pedilo en bandes.com.oy O en sucursales De todo el país O en sucursales